Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy chicos, duelo de escuadras, vamos allá, que empiece la fiesta Que por cierto este modo está super guapo Y no lo había traído al canal Por ahí al fondo hay gente Es que esta arma es una mierda Es una cagota, o sea es un truño esqui bien grande No hay gente allá arriba Hay un hombre por allí ¿Puedes morir bro? Chicos me rayo, me rayo porque Va, muere uno ¿Qué le pasa a esto? No sé chicos, como Como que se peta ratos O sea le doy disparar chicos Y no dispara, o sea no entiendo nada la verdad ¿Qué pasa? ¿Será la pistolilla esta que es cagota o qué pasa? O sea juro chicos que le doy disparar Y no carga, no sé, no sé, no sé por qué la verdad Pero bueno, creo que se ha confirmado victoria, así que genial Así que... Genial Vale, lo primero chicos Desactiva el audio este Que me estresa Bro Qué rabia chicos Porque la pistola esta no me disparaba Creo que se ha buggeado o algo O sea no es normal chicos Que me pase eso No es normal, o sea no es normal No sé Queda una persona ¿Qué pasa bro? No sé por qué se ha amado tanto tampoco Pero bueno Aprovecho chicos Para hablar de una filtración De las botillas estas de... Uf, bueno Me voy a pillar P90 lo primero Y ya estaría Eh, chicos De las botillas de navidad Que se ha filtrado Que saldrían en el mapa Sí, sí Tal cual En modo clasificatoria por el mapa Saldrían estas botillas Y las tendríamos que recolectar Para ganar premios Como por ejemplo La skin de papá noel Como también fragmentos Que las botas Que la máscara Que la barbita Así que chicos Aparecerían directamente En el mapa Así que tenedlo presente Porque se ha filtrado Saluditos Que por cierto chicos También aprovecho Para recomendar el vídeo Que sube hoy por la mañana Que está súper guapo O sea está guapísimo ¿Sabes? Está súper chulo la verdad O sea Pedazo de victoria chicos Así que la recomiendo un montón Para la gente que no lo haya visto Así que eso Queda una persona Que sí Creo que queda un hombre bro Efectivamente chicos Está aquí El mío Saluditos ¿Qué pasa con este hombre Aquí de repente? Pues nada Mil personas A mi lado Y nadie le dispara Vale Victoria igualmente No pasa nada chicos No pasa nada Ya está Chicos Voy a ahorrar O sea no voy a gastar plata En esta ronda chicos Para comprarme En la siguiente Si alcanzo La CG15 Así que No voy a gastar plata Paso completamente Y vamos a darle caña chicos Con la pena aumenta Así que Lo que decía chicos Por la mañana Subí Pedazo de partida O sea una de mis mejores partidas De este mes Y que me haría bastante ilusión Chicos Que pasen al vídeo Y lo apoyen con un pedazo de like Porque se lo merecen La verdad Y aparte que ya sabéis Que YouTube está un poco roto Y no promociona los vídeos Así que Me haría ilusión La verdad Sin Bueno Dejando el esplano a un lado Chicos También suscribirse al canal A saco O sea A saco paco Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube les podrá avisar Cada vez que suba vídeo O sea tal cual Vale Aquí hay un problema chicos Si es que Va Ese hombre estaba en EF Lo primero Y lo segundo Vale Hay un hombre con escopeta Por allí Que me va a meter la de la turn Ya está ¿Muere ese? Vale 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 GG Paso Paso O sea He ganado gracias a Papi King Chicos En esta ronda murió A Stam Peter Así que Ahora si Tenemos la C15 Compra inteligente Lo sé Así que hermanos A darle caña Vale Pues Fuera de broma Vamos 3-0 O sea Vaya paliza bro Vaya palisota Julio Vamos allá chicos Que empiece la fiesta Para 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 Vale Esta gente estará por allá Al fondo ¿no? ¿Será que me quedo por aquí Aguantar chicos Con la C15? No sé La verdad Vamos a cerrarnos un poco Vamos a recargar Por aquí Vamos a pillar Esto por acá Vale Máxima concentración Chicos Gente por allá Al fondo Es que claro No sé Cuál es Buen Cuál es malo Digo Vale Acá hay un malo Creo Bueno lo han matado Ya mi compi Va Están muriendo mis compis Mis compis Están muriendo por allí Vale Vale Que han muerto todos Queda una persona Chicos Que soy yo Brutal Pero porque se dejan Matar tan rápido O sea Juro chicos Que no entiendo A mis compañeros Bro O sea Lo juro Lo juro Pero que hacen Porque se dejan Matar tan rápido Voy a intentar Curar a alguien Bueno Curar a alguien En la caca Que ya nadie Ahí vivo ¿Cuántos quedarán De ellos chicos? No sé Vale Está por aquí cerca Vale Te vibro No Pensaba que iba a salir Por ahí chicos Lo digo muy en serio Me cago En su estampa Chicos Juraba que iba a salir Por ahí Pero bueno Que rabia chicos Me cago en todo lo que se menea Vale Vamos a por otra ronda Es que mis compañeros ¿Qué les pasa? O sea Se van todos a saco en grupo Y mueren todos Que es lo peor Pero bueno Ya está No es para tanto Vamos a hacer lo posible chicos Por ganar esta ronda Ya está Ya está Ya está Vamos allá Que empiece la fiesta Es que chicos Quería aguantarle ahí Para claro Cuando se asomara Pues meterle la del atún Pero no ha salido muy bien Mi estrategia Me cago en todo Vale Vamos a ir por esta zona O sea Esa gente Vendrá por allí 100% Vale Gente por allí arriba En fin Imagínate bro Va Muerto uno Va Aquí alguien le remate o algo Bro Me rayo Me rayo Porque Pienso que son malos Pero son mis compis Gente por aquí Gente por aquí Gente por aquí Lo ha matado mi compi Genial Vale Gente por aquí Vale Los ha matado mis compis Genial Genial bro O sea GG bro GG Queda uno ¿No? De ellos Quizá Vale Ganamos Ganamos Ya está Ganamos 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 O sea Brutal Brutality bro Vale En esta ronda Si que han jugado bien La verdad Se admite Se admite Se admite Se admite bro Pues chicos Pedazo de victoria Ahí está Top 1 Con 5 kills Bueno En verdad El señor People Ha hecho una kill Más Pero bueno Chicos Todos hemos colaborado Para la victoria Ha estado bastante Guapa la ronda Y nada Espero que les haya gustado Un montón el video También aprovecho Chicos Para informar Que si hay gente Viendo el video Que juegue Fortnite Y me quiera apoyar Puedo utilizar mi código En la tienda de Fortnite Feliking GT Lo pueden poner tal cual Como está en primera línea De la descripción Y de esa forma Me ayudarían un montón También muy importante Chicos Últimamente estoy usando TikTok Si 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 Tal cual Puede sonar raro Pero si Y me pueden seguir Como Feliking Y ponen una G O sea Al lado de la última G Ponen otra G O sea Feliking G ¿Sabes? Y nada Por allí Los espero también Para que me sigan Y también muy importante Chicos Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción Y también muy importante Chicos Si aún no se han suscrito A mi canal Suscribiros Que estamos a muy poco De llegar a 15.000 suscriptores Dicho esto Nos vemos en la próxima ocasión Chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao Chao Hasta luego De hecho Me voy a despedir sentándome Porque claro Si soy un king Me tengo que sentar en mi trono ¿A que sí? Así que hermanos Venga hasta luego Hasta luego Recuerda que yo soy Feliking G Recuerda que yo soy Feliking G Recuerda que yo soy Feliking G